No hay un poquito de caralla Hay que cruzar el río De verdad, si el río se lo paga, vamos a ver El diablo No hay que cruzar la zona Yo por hoy me he colorado de aquí ¿Ustedes han caído aquí alguna vez? Sí Habladores del diablo Claro que sí que hemos caído aquí Aquí es que se juega a multiplayer Sí ¿Y tú juegas a multiplayer Mario? No Yo lo juego cuando lo dan libre Sí Este mapa es de multiplayer Yo te dije, te desesperaste No ¿Qué tal? ¿No? No, no. no. Igual están metido No puede que éste juego se volvió gratis para eso La venta de ellos no está en vez de multiplayer Sí, yo también, yo estoy rotando ese rat Ya me pico un moquito La gente al izquierdo Hay que brincar, hay que brincar Oye, por aquí lootearon ya Sí, por aquí sí Aguas, ya tú No, no hay que ir Ahí ya estaba de lo más tranquila Se fue y se la quité a mami Porque mami, tú sabes que ella quiere volver a mami loca No, 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 no Mami va a agarrar el tío No, no, no Está roto, roto, roto Yo estoy contigo Hay una tienda aquí a la derecha Mira para tu derecha Era un muerto ¿Viste ese tiro? ¿Viste ese tiro? Bien, le llegó a otro ¿Está un tiro? Bueno Mira a otro Mira a otro Vamos para el lado Ellos cayeron arriba Ellos cayeron arriba Están arriba en el puente 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 Vengan para el lado Pero hay gente ahí Yo estaba muerto Hay uno abajo del puente El campeón del Loral El diablo Ya, los cayeron arriba en el puente Están arriba en el puente Están en el puente Están en el puente En el puente Están en el puente ¿Dónde está? Con el puente Más de volante Más de volante Vámonos Un marcha Están en la casa Están las batallas Ohkien Están Noticias ¡Vamos a ver! Vamos a ver el horario A la llave, 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 va por ahí caminando. Yo uso un flash en el... Yo lo vi por ahí. Por ahí, vaya a ver, vaya a ver. Está aquí. No, no, no. Voy a comprar una nueva vez aquí. Simón, dame dinero, Simón. Simón, dame dinero. ¡Habrituoso cuarto! ¡Dame cuatro mil, Mario! ¡En el lorado, en el lorado, señores! ¡Está en el lorado! Voy para atrás, voy para atrás. ¡Me rompió, me rompió! ¡Dele cuestionar, de cuestionar! ¡Era uno, Mario, atrae a ti! ¡Lo dejó un tiro! ¡Buenito! ¿Qué me tiran? Estamos como en el medio, Simón. Tenemos que... ...adicuarte. ¡Buenos allá, buenos allá! ¡Lle tope, le tope, le tope! ¡Quítate del medio, Simón! ¡Mucho para atrás! ¡Que ahí no está! ¡Cuando tú estás, no está cubierto! ¡Y en el que no está! ¡Ahhh! ¡Hacones! ¡Ven, Capotillo! ¡Ven, Capotillo! ¡Ven, que tú tienes una unión! ¡Ven, ven! Programa la Prestige, tir skills de allá! ¡VeEN, Capotillo! ¡VeEN, Capotillo, tú tienes que ir! mira la bala mira la bala mira la bala están arriba no tengo dinero mira la bala no 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 hay gente arriba en la toga vamos la bala vamos 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 Okay, okay Noti con la misé Esta cayendo un CAVI Rodo, roodo, roodo está ahí ha llegado para allá, mira otro nos agarramos cayó otro atrás, tenemos gente atrás está bien claro que sí mira más, mira, 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 mira mira, mira autochack céu, céu céu, céu qué lo haremos gente está vivo, gente está vivo turpe capilla gente está atentando a ti hay allá NPS 4 f f n g Diablo están llenos, estoy alante de gente Hay tanta gente de aquí también Rompí a uno que cayó arriba de ustedes Me ha dado un tiro Viene gente de la derecha, viene gente de la derecha Viene gente de aquí también Salíte, salíte, salíte Cuídense de allá, cuídense de allá Miren para donde va la zona, miren para donde va la zona Va para atrás Te corre un team para atrás Viene uno de atrás Viene uno de atrás Ya, lo tomé, lo tomé Eran a dos ahí Me mataron dos atrás de la pared Están acordados Estos son los que quedan, estos dos, estos dos Buenísima, queda un solo Viene acá Es el que queda, ya Ya, ya Me agarre saliendo del gas Mamá huevo Vito lo hizo bien Ahí lo dejó David David, David lo dejó Vito Shadow One is inbound to the stretch Visual on your mark Hold on tight Here comes the snap Hace a la pared Hace a la pared Hace a la pared Un saludo ¡No, no, no! ¡Someone stole your thunder, eh? ¡Goddam! ¡You are one tough sumbitch! ¡No rest, put it away! ¡Let's get back to work!